El acceso a las cámaras de los tribunales para las transmisiones de procesos judiciales ha permitido que los ciudadanos sean partícipes de casos tan notorios como el de Pablo Casellas, el de Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, y el de los llamados Tres Inocentes de Aguada. La Rafa Judicial está realizando una encuesta para conocer la opinión de la comunidad sobre este programa experimental. Por eso nos acompañan hoy la directora de esa división y su asesor legal. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Cuéntanos un poco en términos de la encuesta a quién está dirigida y cómo pueden entrar a participar. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todo el público televidente. Agradecemos este espacio para poder exhortarle a la ciudadanía que participen en esta iniciativa. Nuestra oficina, que se llama el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, está por segunda ocasión realizando una evaluación del programa experimental para el uso de cámaras fotográficas y equipos de difusión para fines de que puedan transmitirse a los procesos judiciales. Así que en esta encuesta estamos por primera vez tratando de auscultar cuál es la percepción y opinión de la ciudadanía con relación a esta iniciativa. ¿Cualquier ciudadano puede participar o hay unos ciudadanos que... En cuanto a la ciudadanía, ¿verdad? Específicamente tienen que ser personas mayores de 16 años y que hayan observado unos procesos judiciales en específico. ¿El licenciado puede enumerar cuáles son estos procesos? Licenciado, por favor. En la encuesta incluimos un número limitado de procesos judiciales. Entre ellos se encuentra la vista preliminar en alzada de Luis Gustavo Rivera Seijo. También incluimos el juicio civil del Cristi Licari de Santiago de sus PR Crown Entertainment. También incluimos Pueblo vs. Caro Pérez, Luis Colón y el Tiz Álvarez, que fueron dos procesos judiciales. Uno, una vista financiera en solicitud de nuevo de juicio y otro proceso judicial relacionado para imponer las condiciones de la fianza. O sea, que las personas tienen que haber visto estos procesos a través de los medios. Como mínimo, la persona tuvo que haber visto por lo menos uno de los procesos y necesita acceso al Internet porque la encuesta se encuentra disponible mediante el portal de la rama judicial, que sería ramajudicial.pr. Ahí tienen un botón de acceso. Es correcto. Cuando entran al portal de las ramas y acceden desde sus computadoras, ¿verdad? Y tipo laptop. En ese caso lo van a encontrar justo debajo de donde están las noticias del día. Hay un carrusel. Ahí está la encuesta de la comunidad. Si acceden desde sus tabletas, celulares o cualquier dispositivo electrónico, entonces tendrían que ir a la pestaña que dice servicios y justo ahí van a identificar la encuesta. Una pregunta. ¿El programa depende de su existencia de este estudio? ¿Este estudio qué va a producir para la evaluación de este programa que sabemos que es experimental? Correcto. El programa, por supuesto, como bien sugiere su título, es experimental. Es la segunda evaluación puesto que en una ocasión anterior, en el 2013, ya nuestra oficina tuvo la encomienda de hacer una evaluación muy similar. Sin embargo, en aquel entonces, las audiencias que fueron objeto de evaluación eran personal de los medios, de la rama judicial, miembros de la judicatura y personales que están dentro de la profesión jurídica. Abogados, fiscales. En ese sentido, en esta ocasión estamos sumando a la comunidad porque queremos conocer el impacto, identificar cuán importante ha sido para la ciudadanía el acceso a estos procesos judiciales a través de los medios de comunicación. Identificar cuáles son las áreas de mejoramiento del programa, con miras, ¿no?, a poder darle al Tribunal Supremo en esta ocasión un panorama distinto para que pueda determinar ya sea la permanencia o expansión del programa en consideración a las recomendaciones que podamos hacer desde nuestro oficina. Gracias a ambos. Por supuesto, se pueden conectar a través de la página de la rama judicial. De la rama judicial.pr. Un logo de una cámara que dice encuesta a la comunidad. O dentro de la pestaña servicios. Hace clic ahí. Exactamente. Y participe en la encuesta. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.